Llamen a el crecimiento de estas situaciones. Estoy contando la política del gobierno que creemos que es decidida y que finalmente de aquí al fin del gobierno nosotros esperamos frenar el aumento de la crisis habitacional, frenar y hacer retroceder el aumento de las ocupaciones y perseguir con claridad porque no podemos seguir legitimando e incentivando la acción económica que está detrás del delito de lotear, vender y estafar. Entonces estamos actuando con decisión, no estoy legitimando la situación, estoy contando que tenemos una política robusta que busca hacerse cargo de las soluciones de fondo y que nos hacemos cargo de una situación que se viene arrastrando hace muchos años pero que no estamos dejando que siga proliferando. A ver, yo por eso he hecho una diferencia respecto de hablar de Estado y hablar de gobierno. Yo siempre he hablado de Estado y no de gobierno. Ahora, evidentemente, uno le pasa la cuenta al gobierno. Es evidente. La opinión pública no puede ir a buscar al gobierno anterior y anterior y anterior. Entonces uno llama al gobierno de turno, aunque no sea necesariamente responsabilidad del gobierno de turno. Eso es lo primero. En segundo lugar, me parece que aquí el problema no tiene que ver con los bienes fiscales. Le insisto. O sea, el problema tiene que ver con personas naturales como el señor Correa, donde además una jueza no autorizó el desalojo de ese terreno. Entonces, lo que yo le estoy diciendo a usted, ministra, con todo el cariño, es que el gobierno puede que tenga muy buenas intenciones, pero no ha, al menos no da una señal de que ha entendido la gravedad del problema. Cuando se contrata a un sicario para matar a una persona producto de un terreno ocupado. Cuando una jueza no autoriza el desalojo de un terreno. Cuando se adultera, digamos, y se cuelgan a servicios básicos. Cuando, entonces, eso es hoy día un sino en diferentes partes del país. Entonces, ya no estamos hablando de las cuatro o cinco.